¿Cómo te invitaron, Alfredo? ¿Por qué decidiste tomar los estudios? ¿Qué te llamó mi corazón? Volviendo a lo mismo, yo no tenía ningún tipo de interés en la iglesia, ningún tipo de interés en los estudios, pero Dios utilizó a mi novia para que yo no iba a venir. Entonces a ella la invitaron primero, yo por no dejarla ir sola, vine y al pasar tiempo con discípulos, al escuchar el mensaje, al escuchar la palabra, y por más que luché en no aceptarlo, no hubo duda en que al estar viviendo la vida, no hubo duda para mí de lo que era el propósito. ¿Y cómo te has sentido ya de ser discípulo? Pues, pues, fue de 17 años, fue la mejor decisión, ha sido lo mejor que he hecho, siempre bien. Bueno, y como ahorita me comentabas que viniste a la conferencia, que solamente por disposición tuya, ¿qué esperas de la primera reunión de iglesia, de la Iglesia X en Monterrey? A pesar de un poco el tiempo que he estado viniendo aquí a Monterrey, y el tiempo, el poco tiempo que he pasado con discípulos en Monterrey, para mí siempre ha sido un gran ánimo, he hecho profundas y buenas amistades, siempre, siempre que vengo, quisiera estar aquí, pero más tiempo con mis discípulos, con mis amigos, para mí es un gran honor, de hecho, estar aquí y compartir con mis discípulos. Yo iba, no venía a Monterrey, yo iba para Aguascalientes, a una boda, pero supe que iba a estar congregado, que iban a congregar por Monterrey, entonces hice una escala para seguir continuando. No, qué bueno, Francisco, mira cómo Dios pone las cosas de, órale, ya estás aquí, y como ahorita estaba viendo que estabas saludando a muchos discípulos, ¿cómo te sientes tú al reencontrarte con esas amistades, ver que también están animados, fieles, al propósito que te decías? Pues un gran ánimo, un gran ánimo de ver que hay que, que seguimos luchando, porque nos ha de estar diciendo un buen caso, de la última vez que vine fue hace dos años, y todavía reencontrarme con amigos, y sentir como si, si esa amistad existe, de volver a retomar, hace dos años, como si hubiéramos seguido, como si hubiéramos seguido. Ajá, como así, como que la distancia no existe, y como Dios nos une, ¿no? Sí, y simplemente ver el corazón, la alegría, el ánimo, el, el, pues la alegría de, de seguir, de estar aquí. Amén. Bueno, pues muchas gracias, este, ya sería toda la entrevista, muchas gracias, este, también por tu disposición, por tus palabras, este, también, pues, por venir aquí, ¿no?, a la congregación de toda la iglesia de Monterrey, este, pues ya sería toda la entrevista. Muchas gracias.